Las muchachas peronistas Y por Evita la vida queremos dar Por Evita capitana y por Perón Tu corazón nos acompaña sin cesar Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad Las muchachas peronistas Por la patria lucharemos Por la patria que queremos Con Evita y con Perón Viva Perón, viva Perón Y ante un pago Bandera justicialista Nuestra bandera será Para los pueblos del mundo Bandera de amor Y paz de va Perón Tu corazón nos acompaña sin cesar Les prometemos nuestro amor con juramento de lealtad Las muchachas peronistas Las muchachas peronistas Con Evita triunfaremos Y con ella brindaremos Y con ella brindaremos nuestra vida por Perón Viva Perón, viva Perón, viva Perón Viva Perón, viva Perón, gran trupador Pero ni por Evita la vida queremos dar Por Evita, viva Perón, viva Perón, viva Perón Tu corazón nos acompaña sin cesar Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad Viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón Perón, viva Perón, viva Perón